Hey que onda chicos como estan? Bienvenidos a este nuevo video desde su canal Y bueno chicos pues hoy les voy a enseñar de como ganar dinero Paypal 100% seguro y gratis Así que ya sabes que la aplicación la vas a estar encontrando en la descripción de este video El link de descarga para que lo puedas instalar completamente gratis Así que pues vamos a pasar con lo que es la aplicación Y bueno chicos pues la aplicación se llama BetSync por si no lo conocías Y bueno pues esta aplicación al momento de que la instales te va a regalar 500 bitcoins completamente gratis Y bueno pues esta aplicación consiste en que tenemos que apostar en eventos de fútbol para seguir generando más bitcoins Y nosotros podemos canjearlos por dinero Paypal, tarjetas Google Play, tarjetas Playstation o Xbox o lo que tu quieras Y bueno pues para ganar lo que son los 500 bitcoins como les dije al momento de que la instales la aplicación te va a regalar 500 bitcoins Vamonos a la parte de lo que es el menú y vamos a localizar la parte de canjear código Y bueno pues simplemente ustedes van a ingresar este código que les estaré dejando en pantalla Y en la descripción para que puedan regalarle 500 bitcoins más Una vez ingresando el código que les estaré dejando pues en pantalla Ustedes van a ganar bitcoins, otros 500 bitcoins Y bueno en total ya tendrán 1000 bitcoins Y bueno simplemente nos vamonos a la parte de lo que es el menú Y tenemos la parte de lo que es explorar Aquí simplemente nosotros vamos a la parte de fútbol Ustedes pueden escoger la categoría que ustedes quieran y apostarle En este caso yo voy a apostar a Champions League En este caso ustedes pues aquí como lo pueden ver tenemos este partido Ustedes pues aquí van a encontrar lo que son las apuestas Y van a apostarle al equipo que ustedes creen que va a ganar Y bueno también tenemos pues prácticamente no solamente lo que es la Champions League Tenemos lo que es la Europa League entre otras competiciones Simplemente apostando a quien será que va a ganar También tenemos la parte de próximos juegos También tenemos lo que es prácticamente los que están en juego últimamente Y bueno acá tenemos más partidos que nosotros podemos apostar libremente Y simplemente dándole clic a uno por ejemplo Aquí le voy a dar clic en este caso dice las apuestas se encuentran cerradas Hay que encontrar uno que en realidad pues básicamente nos deje apostar Bueno pues una vez ustedes encontrando lo que es el resultado Y bueno pues aquí simplemente ustedes le van a dar en siguiente Y ustedes van a poder pues apostar aquí les va a generar lo que es un pequeño tutorial De cómo usar esta aplicación Simplemente le van a dar clic y ustedes van a generar lo que es básicamente el resultado final En este caso aquí le van a dar ustedes en confirmar Y ustedes van a seleccionar la cantidad de bitcoins que quieran apostar En este caso yo voy a apostar 10 bitcoins a este equipo que va a ganar Y le van a dar en aceptar Y simplemente van a esperar que cargue para que se les genere lo que es la apuesta Aquí nos sale un pequeño anuncio pero lo admitimos Y acá tenemos la parte donde dice nuestra apuesta ha sido realizada Y como lo pueden ver se disminuye nuestros bitcoins Y bueno pues simplemente lo que van a hacer como les dije ustedes Van a seguir apostándoles a los equipos que ustedes quieran Tenemos también la parte donde dicen mis apuestas Obviamente aquí tenemos todas nuestras apuestas Van a salir nuestras apuestas Tenemos la parte de lo que es los premios Aquí vamos a poder canjear básicamente nuestros bitcoins Por un premio, por una computadora, por Paypal No sé, por Steam, por no sé, recargas Lo que ustedes quieran Y bueno chicos pues hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse a este canal Y activar esa campanita Para que así Youtube te notifique de todos mis videos que he estado subiendo Nos vemos chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!